Chalver Chalver No sé qué hacer con ella, que siempre me sigue Después que me humilló, me cupió, traicionó Tiró la piedra y escondió la mano Y deja ya de llamarme hello Yo te comprendo y te respeto Pero pone un freno a tu intensidad Si me están amando, me sigue buscando Oh, oh, que pereza me da Tener que responderte, olvida lo pasado Me está llamando, me sigue buscando Que pereza me da, tener que responderte Olvida lo pasado y sigue la corriente Yo sé muy bien, que me quieres tener Nuevamente en tu cama, para llenarnos de placer Yo sé muy bien, que me quieres tener Y como te hago entender Que no soy de nadie, mucho menos de usted Y deja ya de llamarme, ma Yo te comprendo y te respeto Pero ponle un freno a tu intención Y está de nuevo copiando al face Diciendo que me quiere ver y la verdad Yo no quiero nada, por eso dejé las cosas claras Me está llamando, me está buscando Que pereza me da, tener que responderte Olvida lo pasado y sigue la corriente Me está llamando, me sigue buscando Oh, que pereza me da, tener que responderte Olvida lo pasado y sigue la corriente No me busques, no me llames So, lo que pasó, pasó, ok Tú sabes quién es Yo voy luna y ya advierta que suene en tu piel Bien, oh No me busques más El Fox Productions Ya tú sabes, punto es Cómo le gusta a usted Cuenta, cuento es Cuenta, cuenta, cuento es Gracias por ver el video.